Se exhorte al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, a efecto de contemplar dentro del presupuesto asignado para proyectos productivos 2018, la construcción y equipamiento de la planta de extracción, acopio y envasado de miel en la huasteca hidalguense, en virtud de fortalecer económica y socialmente a un sector que es potencialmente rentable, en beneficio de las localidades de la región huasteca del Estado de Hidalgo.